Hola y bienvenidos al Picalibro 2. Hoy voy a analizar el debate entre Clara y un tío blanco hetero que me pidieron muchos de ustedes. Lo primero que quiero destacar es que un debate en donde las partes no se ataquen mutuamente, sino que se puedan escuchar y puedan exponer sus ideas, me parece una brillante y excelente iniciativa. Así que se la aplaudo a quien la haya tenido y a Clara por haberse presentado y a un tío blanco o Sergio por haberse presentado también. Ahora dicho esto, vamos a analizar las posiciones retóricas o las posiciones dialépticas de ambos y por qué creo que ambos salieron perdiendo. Ninguno de los dos ganó, aunque creo que perdió más Sergio, un tío blanco hetero, que Clara. Lo primero, Clara, la diputada de Podemos, es decir, una político fue con una visión retórica. Y está bien, tú no vas a hacer cambiar de opinión en teoría a la otra parte y eso debió haberlo entendido un tío blanco hetero. Él no va a lograr con la dialéptica, es decir, conversando entre ellos un cambio de opinión o buscar la verdad. ¿Por qué? Porque ella vive precisamente de convencer a los demás de que ella tiene la razón y que los demás no. Así que ahí per se ya había un error por parte de Sergio con respecto a de cómo debían de ir allá a conversar. ¿Cómo arrancó Clara, la diputada de Podemos, el debate? Fácil, apuntando directamente al etos. Para los que no se acuerdan, yo tengo un video ya sobre retórica en Aristóteles y está por aquí. Vayan y lo vean para que lo recuerden, pero les doy rápidamente. Etos es la condición intelectual o la condición de credibilidad del sujeto. Por ejemplo, si yo demuestro que te contradice entre lo que escribiste, entre tu libro y lo que estás diciendo hoy, te voy a mostrar como una persona incoherente. Y si eres una persona incoherente hoy, desde este momento en adelante, todo lo que digas pierde valor porque es incoherente. Ya no sé cuándo estás diciendo algo en lo que crees y cuándo no. Sergio creo que lo hizo muy bien, prácticamente no le paró y se concentró en contestar las preguntas que la moderadora había colocado, que dentro del debate se había colocado. Y Clara rápidamente se dio cuenta que esa fórmula no le iba a resultar. Así que se fue a la retórica a través de conquistar a los demás, demostrando que ella tenía un poco más de verdad o persuasión de su lado y no un tío blanco hetero. Esta dialéptica en teoría va a presentar dos posiciones encontradas. Pero resulta que no fue así. Hay una posición dura de izquierda o del feminismo y hay otra posición de centro. ¿Por qué esto se vuelve aburrido? ¿Por qué esto dejó de ser interesante? Porque Sergio, cuando empezó a venderse como un tío blanco hetero en su canal, tenía una posición muy, pero muy opuesta al concepto del feminismo, que no es más que, ya lo he dicho anteriormente, creer que hay una violencia machista y por ende las mujeres son víctimas y por ende si esta violencia machista es estructural, hay que crearle una estructura paralela que las defiende en contra de la estructura de los machos o la estructura de los hombres o beneficia a los hombres. Eso es el concepto de la cosmovisión del feminismo moderno, el feminismo actual, del feminismo hegemónico. Un tío blanco hetero acepta en un momento dado, acepta él, que existe un machismo estructural. En ese caso ya perdió. Porque como dijo Ben Shapiro y como también dice Agustín Laje, estamos en una guerra moral, en una batalla cultural con respecto a cuáles son los elementos idóneos para convivir, lo que nos permite convivir. Por ejemplo, tanto Ben Shapiro como Agustín Laje dice, mire, debemos de ser iguales en el trato a la ley y la biología es determinante en nuestras funciones básicas. No es lo único, es determinante. También están otros aspectos como los aspectos sociales, pero principalmente la biología. No puedo cambiar la biología, puedo cambiar la sociedad, pero no la biología. Aquí Sergio, al querer ser de centro, debo colocar que en la cosmovisión del centro es ser conciliador, es lograr llegar a acuerdos. Pero cuando tú tienes a un grupo que está en una posición cada vez más extrema de un lado y considera que es una lucha por sobrevivir, porque si tú consideras que hay una violencia estructural en contra tuya, pues es una violencia por sobrevivir y por ende su respuesta es voy a crear un sistema de violencia paralelo para defenderme de esta violencia. Aquí ya no se trata de llegar a un posibilidad de que se cree una estructura que ya se está creando en muchas partes del mundo en que se persiga al hombre por ser hombre y que se presuma una serie de condiciones a partir de la biología, porque ellos dicen, ellas dicen que la biología no es el determinante, pero si tú eres hombre, no te debo creer, debo creerle a la mujer. Lo que obviamente habla de la incoherencia. Quiero decir que Clara, y en este caso un tío blanco hetero lo hizo bastante bien, cada vez que le mostraban datos concretos, ella se hacía que no podía verlo o que si lo veía, porque era muy evidente, pues que no podía opinar porque no tenía conocimiento en el área, a pesar de que ella es diputada. Es decir, ella crea las leyes, ella decía, bueno, yo no puedo opinar sobre el tema, pero no soy juez. Entonces obviamente era el concepto de lavarse las manos. Bueno, y lo repito, creo que Sergio actuó desde la cosmovisión del centro, es decir, le estaba abriendo las manos y tendiendo un puente. El problema es que retóricamente, si tú estás en el centro y tiras un puente hacia la izquierda o hacia la derecha, tú vas a terminar siendo de centro izquierda y ya no estás dentro de el parámetro anterior. Y no estoy diciendo que seas de derecha, estoy diciendo que si crees que hay un machismo estructural, pues entonces el feminismo tiene razón. Todo lo demás que se discuta es cómo se va a hacer, de una forma extrema o una forma no extrema. Pero si crees ese discurso, pues obviamente acabas de decir que tu macrovisión es la misma. Lo que no es lo mismo es la respuesta a esa macrovisión. Y por eso Agustín Laje, Milei y Ben Shapiro tienen éxito en debate, principalmente porque tiene una macrovisión que no cambia, tiene un elemento moral que no cambia. Y por ejemplo, aquí quiero hacer una pequeña crítica a Gloria Álvarez. ¿Por qué Gloria Álvarez creo que en un futuro muy cercano prácticamente va a perder todo el impacto que alguna vez tuvo? Porque Gloria Álvarez ha quedado bajo el concepto de que es más importante el concepto de acusar al otro porque no es exactamente igual a lo que yo creo, entre comillas creo. Es decir, está tratando como de vender un circo de popularidad basado más en el conflicto que en un cambio real. Por ejemplo, a Milei le puedo criticar la forma como lo habla, pero no tengo la menor duda de que cree en que el mercado abierto y libre es lo correcto. A Agustín Laje le puedo criticar muchísimas cosas, pero él hace una defensa bastante objetiva, bastante científica de las posiciones que está asumiendo y puede intentar rebatirlo o debatirlo a través de esa misma condición. Pero tratar de ofenderlo es exactamente lo contrario a lo que Laje estaba proponiendo y a lo que es un diálogo o incluso una retórica. Y Ben Shapiro también. Ben Shapiro se ha basado en dos grandes conceptos. Primero la familia, con lo que yo estoy un millón por ciento de acuerdo, y después los elementos de libertad y sociedad. Así que, por supuesto, a nivel de cosmovisión, lo que podemos estar de aquí en adelante discutiendo es cómo lo aplicamos. Por ejemplo, puedo discutir con mi ley cómo se aplica la libertad y por qué la libertad absoluta no es válida, pero no puedo discutir si tu visión es que el Estado debe controlar la economía porque la gente per se es mala. Si esa es tu visión, no hay forma alguna de que lleguemos a acuerdos para asociar al problema, porque para ti un problema es de un lado y para mí el problema está en el otro lado. Lo que puedo llegar, y por eso es importante hacer alianzas a partir de estas como visiones comunes. Como creo que los hombres y las mujeres tenemos que ser tratados igual desde el punto de vista legal, creo que cualquier estructura paralela que atienda solo en condición del sexo o del género es una desviación ilegal e inconstitucional y contra los derechos humanos de los presupuestos públicos. O lo que es igual, atiende a hombres y mujeres porque el problema no es la violencia machista, cosa que no creo. El problema es la violencia, la violencia de cualquier índole. Si una mujer maltrata a un niño, si una mujer maltrata a un hombre, si una mujer maltrata a un anciano, es tan horrible y tan malo como a la inversa. Así que aquí no, aquí no es el problema de un tipo de víctima. Es decir, no creo realmente esto para mí no tiene sentido hablar de que debamos hacer una diferenciación basado en estos elementos. Una de las cosas más visibles fue la contradicción de Clara cuando acusaba a un tío blanco hetero de ser biologista. Es decir, de tener una condición biológica exclusivamente cuando él explicaba que no, que también había una condición social. Y luego ella, al final del debate, termina aceptando que hay unas diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Entonces eso quiere decir que ella también es biologista. Pero por supuesto, el concepto de incoherencia y aquí le impide entender que aquí se está rompiendo su discurso, ahí está perdiendo su etos. Y aquí quiero colocar algo claro. El problema de las creencias es que las creencias te obnubilan, te ciegan y al cegarte se separa tu idea de la realidad. Así que no importa los datos o los números o las consecuencias, incluso la violación de los principios de la lógica. Es irrelevante porque siempre va a haberlo a través de su creencia. Esto, por ejemplo, ¿por qué el hombre gana más en teoría? No importa la explicación más lógica que se le dé ni los estudios científicos. Para ella siempre va a ser la macroestructura, porque es su visión social. Es decir, hay una estructura masculina que favorece a los hombres. Lo demás para ella es irrelevante. Por eso es que este tipo de debates tienen que marcarse siempre desde el punto de vista moral. Aquí se está discutiendo valores. El valor de la separación y del trato diferenciado porque se cree una deidad imposible, que es el sistema estructural patriarcal de la violencia estructural contra la mujer y debe de plantearse un sistema paralelo que la apoye contra el concepto de la igualdad, que solamente podemos crecer y convivir si somos tratados como iguales. Que el concepto de la violencia es malo independientemente de la víctima y del victimario. Que la violencia es errada y que lo peor utilizar el presupuesto de la nación y el poder público, poder del estado para perseguir a un grupo biológico es para mí inaceptable e intolerable. Por eso, para mí, perdió un tío blanco hetero al aceptar que existía un machismo estructural porque esto lo va a alejar cada vez más del público con el que se identificó. Lo que es válido, Sergio puede cambiar de opinión, Sergio puede de repente explicar el día de mañana, no fuese lo que quise decir o si he cambiado de opinión. Yo creo que lo que creo que hay una violencia machista, pero creo que esta es la solución. Bueno, es bueno estar claro de cuál es la posición. Igual, creo que todos aquellos que puedan ver objetivamente o racionalmente el debate van a ver que Clara su discurso se cae a sí mismo porque hace incoherencias o se abstiene de emitir cualquier comentario cuando los datos o la realidad chocan con su visión. E incluso cómo acusa al otro de lo mismo que ella está haciendo, pero no se da cuenta que ella misma lo está haciendo. Bueno, vuelvo y repito, creo que fue un debate aburrido, fue llover sobre mojado. No hubo un intercambio real de opiniones interesantes. Sergio intentó colocar algunas reflexiones, Clara buscaba otro camino, Clara buscó el elemento retórico y Sergio no lo entendió. Tal vez hubiera sido mejor una diatriba retórica por parte de Sergio, pero bueno, acepto y entiendo que lo que intentó fue de tender puentes. El problema es que tú no puedes tener puentes para el grupo que quiere encarcelarte y quitarte los derechos por haber sido hombre o por ser hombre. Este es mi resumen de lo que fue esa dialéctica. Dicho esto, nos veremos pronto. Recuérdese, pan y circo en política. Hasta luego.